Si el amor fuese ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad Llamamos cariño a la misma persona de apellido necesidad Las cosas a golpe se rompen, otras encajan pa' siempre Soy esa clase de torpes que ni lo quiero intentar Me hicieron acordar el mundo pero el mundo ya no se acuerda de mi Mejor estar hecho a trazos de tinta borrada que atrizas por ti No quiero que me levantes, la mano pa' sofrecerme Que solo sea pa' saltar conmigo al desastre para ser feliz Voy aceptando que el problema es mío después de culpar Y soy aquel que no puede tenerte porque no cree en la eternidad Y hoy se dice te quiero esperando un te quiero y eso es demostrar Si quieres saber quién salvará tu vida Mírate al espejo y por fin lo sabrás Vivo la vida más condicionado que de verdad en condiciones Llamo normal a lo que todos hacen sabiendo que son mil errores Me pongo límites sin conocerme, sin saber a qué llegar a mi mente Somos humanos que ante los problemas a veces luchan como dioses Gracias por hacer de mí mil pedazos, así puedo verme mejor Porque nadie sabe que somos por dentro hasta que duelen en el exterior Ha dado la cara más veces la moneda en el aire que por algo yo Me gustas más rota que cuando te arreglas así no me mientes mi amor Acabé yo mismo susurrando al diablo que estaba en mi hombro y se va Si son lo mejor que mal acompañado yo me acompaña a soledad No sé que sigue más vacía la botella yo no quiero ni mirar Quizás elegir en la jaula que vive se puede llamar libertad Tengo más miedo por estar a solas conmigo que contigo y sé Que al menos hoy tengo el control de desorden que yo solamente creé Si soy un vana perdida será porque soy un suicida Y la vida me otorga la misma pistola de la que salí pa' volver a matarme otra vez Gracias por ver el video